Busca empleo Estas son las vacantes vigentes a la fecha en la Agencia Pública de Empleo del Senato Lima Estas son las vacantes vigentes a la fecha en la Agencia Pública de Empleo del Senato Lima Si prefieres recibir asesoría personalizada, diríjase al Sena en Ibagué en la carrera cuarta número 412-103 La Agencia Pública de Empleo recomienda consultar frecuentemente la página web del Sena Más oportunidades para los colombianos La Agencia Pública de Empleo del Senato Lima 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 La Agencia Pública de Empleo del Senato Lima